Polis, si eres nuevo cazador de items o si no tienes estos accesorios, este video es para ti. Entrarás a los juegos que te dejaré en comentario. Solo debes responder preguntas, no importa si te equivocas o no, de todos modos te darán los emblemas y los items, los 5 juegos se tratan de lo mismo. Estos items nos dan en el primer juego. Entraremos así a todos los juegos y será la misma dinámica. Algunos items son buenos, estas alas sirven para una skin para Halloween. En este juego nos darán una gorra y unos audífonos de la película Mundo Jurásico. Y una mochila. Por último entraremos a esta experiencia. Aquí podremos obtener una cabeza de PC, unas alas de papel y unos lentes de realidad virtual. Y así se ven puestas, espero que este video te haya servido, si es así, deja tu manita arriba, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!